Tienes Viernes ¿Qué tal amigos televidentes? Luisa, ¿cómo están? Bienvenidos al despertar de la noticia Día verde, ya 12 de abril del 2019 Con energías, como todos los días, mi querida Luisa ¿Qué tal, mi querida Rosalena? Amables televidentes de todo el país Señor sonidista, déjenme escuchar y rememorar viejos tiempos, tiempos de este año ¡Eso! Ahí está, esa es mi música Van Halen, ustedes recuerdan a ese rubio, pelo largo, espectacular ¿Cómo qué le pasa? Que bailaba extraordinariamente Y que enloquecía a la juventud de mi época ¿Cómo? Óigame, yo también recuerdo mis viejos tiempos ¿Qué le pasa? Suena y suena Claro que sí ¿Qué pasó con su sobrina? María Paula, cierto que yo en medio de la emoción Niña, buenos días, ¿ya estás lista para ir a la escuela? No María Paula, ¿cómo que no? María Paula, ¿ya tomaste el desayuno? Me levanté a prepararlo bien temprano No quiero ¿Cómo que no quieres? Y te hice tu batido preferido de banano ¿Qué no te gusta? No Óyeme No quiere nada esa niña Y te gustaría que te combine A ver, un batido de frutilla No quiero ¿Tampoco? Mira, María Paula Si quieres, tómate un vaso de agua Pero anda a cepillarte los dientes A vestirte para que vayas a la escuela Hasta que al final le hizo caso Está bella Es un poquito testaruda Es una niña rebelde Pero, pero ella es un sol Ella es un sol María Paula, mi amor ¿Verdad que te encanta ir a la escuela? No quiero ir a la escuela ¿Cómo que no quieres ir a la escuela? Mira, María Paula Delgadillo Bermúdez Donde la profesora me vuelva a llamar A decirme que te resistías a dar la lección Y que no querías copiar el dictado Nos entendemos a la salida Yo creo que usted tiene que hablar claramente El fin de semana con ella Sí, tiene razón Para ver si el lunes ya cambia de actitud Porque esta semana se va a pasar muy mal María Paula, María Paula Porque te más quieras Te vas a quedar en el expreso Despiértese, niña malcriada María Paula, ¿quieres ir a la escuela? No quiero Se va a vestir en este momento Y luego hablamos No Sí No seas necia Sí Bueno No Esa niña la salió de rebelde ¿A quién habrá salido? No sé, porque yo era un alma de Dios Todo lo que mi mami me decía Yo le decía así ¿Verdad, María Paula? No ¿Sabe qué? Oiga, yo creo que María Paula Hablado con su mamá No, 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 no Cambiamos de tema y luego hablamos Pero el que sí es recontrovediente Y siempre está contento, entusiasta Es mi Arnold Que ya se está preparando Más motivado que nunca Arnold, mi vida Buenos días, mi niño ¿Cómo estás? ¿Dormido también? Yo creo que sí ¿Cómo estás entrenando para para policía? Sí, no Porque la madre es lo que puedo Ah, pero usted lo hace sentir Mira, mira, hermoso Mijito, vaya, póngase también su uniforme Coma sus bolitas de alimento Tome agüita Y prepárese porque el expreso ya mismo llega por usted Eso, vaya, vaya, mi niño Bueno, amigos televidentes Entonces, con estas energías Seguimos informando Pero una vez vamos con los titulares ¿Le parece? Me parece fabuloso Vamos entonces, señor productor Por favor, señor director de cámaras Y me acompaña con los titulares Aquí un adelanto de lo que vamos a ver a lo largo de esta emisión informativa Agárrense Inquilino Quedó el departamento que alquilaba en el noroeste de Guayaquil Según la propietaria de la vivienda El hombre ya habría amenazado con incendiar el inmueble Miren ustedes, hay que tener cuidado Quien le alquila a su departamento Capturan a miembros de tres presuntas bandas Dedicadas al microtráfico, robo y personas Y receptación en Guayaquil Siete están detenidas Pero hay mucho más Escuchen con atención La policía antinarcóticos incautó bienes inmuebles Y decomisó más de una tonelada de droga En dos operativos ejecutados en aguas internacionales Y este sábado se recuerda el Día del Maestro Por esa razón les vamos a presentar La labor pedagógica que desarrolla un docente Utilizando una metodología innovadora y práctica Todo esto y mucho más en instantes Aquí en La Noticia Y Roselena, ¿con qué nos vas a informar ahora? Bueno, hoy día les vamos a recordar Que se celebran los 462 años De la fundación de Cuenca La Atenas del Ecuador La capital morlaca fue fundada por Gil Ramírez Dávalos En el año 1557 Sobre las ruinas de la ciudad incaica de Tomebamba Y de la ciudad cañar y de Iguanpontelic ¡Que viva Cuenca! Por favor, señoras y señores Un aplauso para Cuenca Vamos contigo, mi querida Luisa Con más noticias Claro que sí Bueno, solamente sumarme a ese saludo A nombre de toda la noticia de RTS Para Cuenca Claro que sí La Atenas del Ecuador Cuenca Cuenca Ciudad de gente linda Trabajadora Noble Con lugares turísticos maravillosos Con una gastronomía Que ni para qué les cuento Pero eso sí El baluarte más importante de Cuenca Su gente maravillosa Un abrazo cálido para ustedes Bueno, y ahora sí Nos vamos con el detalle de la información Quiero contarles que familiares De los 18 internos De una clínica clandestina Ustedes la recordarán En la que murieron en un incendio hace tres meses Estas 18 personas Protestaron por la suspensión De la audiencia de formulación De dictamen Jorge Escobar Nos tiene los detalles Unos corruptos Unos c*** Que les han olvidado Indignadas Madres de los 18 internos De una clínica clandestina Que murieron calcinados En enero pasado Fustigaban la suspensión De la audiencia de formulación De dictamen No puede quedar impugna Esa muerte 18 mueren No puede señores Por favor Me da la impresión Que aquí hay dinero Pero como nosotros somos pobres A nosotros que Para nosotros no hay justicia La diligencia se había instalado A las 9 de la mañana En la unidad judicial Valdivia En el sur Pero 30 minutos después El juez acogió el pedido De la defensora pública Asignada al dueño del centro E indicó ante el juez De que debido a la cuestión Compleja y extensa del caso No podía instalarse Y que el juez Por ser esta primera audiencia La difiera Luego el abogado de armas Acuña Quien esa noche En la que ardió Toda la clínica Como interno Lo que respondió Esa salvaguardar la vida E integridad De un ser humano De los seres humanos Por ello había solicitado La revocatoria De su prisión preventiva Sin suerte Mientras daba Estas declaraciones En cuestión de segundos Fue increpado Por todos los familiares De ahí fue el turno Del padre del imputado Pero al margen Del argumento De la defensa De quien estaba Encargado de las llaves En la clínica clandestina Ubicada En el suburbio de Guayaquil Para la fiscalía Los elementos de convicción En contra de los Siete imputados Están debidamente sustentados ¿Cuál sería el delito? Delito de homicidio Artículo 144 del COI Cuya sanción va De 10 a 13 años De privación de libertad Lo otro es aguardar A que el juez Fije nueva fecha y hora Para que la fiscalía Fundamente su dictamen Informó Jorge Escobar Bueno ojalá se aclare Todo esto Porque ya son 18 personas Que han fallecido En esa clínica Justamente durante un incendio Padres de familia Desesperados Para que sus hijos Se recuperen Mi querida Luisa Claro que sí No hay peor justicia Que aquella que se dilata Que aquella que no se da A tiempo Y que se cumple En los plazos previstos Es comprensible La indignación De los deudos De las víctimas Ellos claman justicia Pero no una justicia Prorrateada ¿Verdad? Que duerma el sueño eterno Hasta que prescriban casos No Aquí se trata De exigir justicia Porque los que murieron No son pues Cualquier cosa Son seres humanos Personas Que habían llegado Hasta ese centro De rehabilitación Con la clara intención De rehabilitarse Fueron en búsqueda De ayuda Pero lo que encontraron Fue la muerte Así que Quiera Dios Que las autoridades De justicia Estén muy atentos En torno al procedimiento De los jueces De los funcionarios judiciales Que tienen a su cargo La sustanciación De este proceso Para que la justicia Llegue Y llegue con celeridad Que no duerma El sueño eterno Y de los justos Que no quemen el tiempo Para que no se cumplan Los plazos Y no se realicen Las audiencias Porque seguramente Es lo que están buscando Tratar de dilatar Los interesados Verdad En efecto Dilatar las cosas Que pasa el tiempo Que corre el tiempo Creyendo que de esa manera En la mente colectiva Uno se va a olvidar Del asunto Pues no Vamos a estar muy atentos Y pendientes Acompañando A los deudos De las víctimas Hasta que se haga justicia Y un llamado También por favor A todos los padres De familia A que sepan bien En donde internan A sus hijos Cuando tienen este problema De adicción a las drogas Por favor Todos saben Pues que necesitan Justamente tratar De recuperarse Estas personas Sin embargo Muchas veces No lo hacen Por la vía correcta Que es en este caso Una clínica Totalmente acreditada Por el ministerio de salud Y no esas clínicas Clandestinas Ahora vamos Con más noticias Amigos televidentes Les comentamos Que capturan A miembros De tres presuntas bandas Dedicadas al microtráfico Robo a personas Y receptación En Guayaquil Según el jefe De la subdirección De investigación Rodi Chávez Se decomisaron Más de 500 gramos De cocaína Y marihuana Estas siete personas Fueron detenidas Para investigaciones Los tenían vistos Desde hace varios meses Operaban en el norte Sur Y otros puntos De Guayaquil Para vender droga Y objetos De dudosa procedencia Al robo a personas Robo a celulares La mayoría de ellos Reportados como robados También se logró Incautar 355 gramos De marihuana Dinero en efectivo Las unidades Especializadas De la CIDPROVAC Desbarataron así Las articulaciones De tres bandas Balanzas En las cuales Utilizaban para el pesaje De la sustancia Como les mencionaba Pues fueron aprendidos Dos ciudadanos En uno de los casos Se detuvieron a dos hombres Y una mujer De nacionalidad venezolana En sí realizaban Las funciones De acoplar De acoplar Todas las informaciones Todos los objetos Calientes Que son considerados Productos del ilícito Del robo En lo que va del año Cinco ciudadanos Venezolanos Han sido detenidos Por encontrarse En estos menesteres Según la policía La sinergia delictiva También se fraguaba En función De la oferta Y demanda De los comensales Del clandestino negocio Si no tenían dinero Pues la mayor cantidad De personas Receptaban objetos De dudosa presidencia Como tablets Computadoras Serán procesados Por los tres delitos Cuando los llamen Para su audiencia De formulación De cargos Informó Jorge Escobar Bien Tenemos información De que se ha generado De último momento Una fuga De gas Que habría provocado Una explosión En el sector De la Ciudadela El recreo En el Cantón Durán Aquí en la provincia Del Guayas Varios inmuebles Estarían afectados Como consecuencia De la explosión Que se produce Aparentemente Presumiblemente De acuerdo a los primeros datos A las primeras versiones De testigos Por una fuga De gas Acumulación De gas En todo caso En este mismo instante Rosa Elena Vamos a darle el paso A Jorge Salazar Que se encuentra En el punto Un cito Para saber Que es lo que está pasando Y cuál es La razón Que habría provocado Este incidente Ahí lo vemos en pantalla Cuéntanos por favor Cuáles son Justamente las causas De este incendio En el Cantón Durán Rosalena, Luisa y amigos ¿Qué tal? Muy buenos días Seis y trece de la mañana Lo que podemos actualizar De momento Es que Aún se desconoce Si existen personas heridas O víctimas mortales Debido A esta gran explosión Que sí Deja más de Media docena De locales Destruidos Elementos Del cuerpo de bomberos De acá De Durán Y agentes De la policía Nacional Se encuentran Ingresando A cada una De las viviendas Cuyos locales Como estamos observando Resultaron Afectados Existe la presunción De que una bombona De gas de uso Doméstico Estalló Y la onda Expansiva Provocó Daños En los locales Aledaños Incluso En los locales Ubicados Del lado De al frente Donde se produjo Este Estallido Aparentemente Todo empezó En este local Si me ayudas Martín Local Dedicado a la venta De comidas rápidas Allí Fue La Primera Explosión Y esto Provocó Que un bazar Que estaba al lado Una panadería También más adelante Otro local De venta De batidos Y tostadas Resultarán afectados Incluso Más locales Vamos a dialogar En este momento Con el coronel De policías Jaime Amores Para que nos comente Información al respecto Buenos días Oficial No le puedo dar datos Ahora Si es amable Y nos espera Detrás de la línea Si Solamente A que obedece El procedimiento policial El procedimiento policial Es solo aislar El sitio Hasta que bomberos Hagan su trabajo Reportes de personas heridas O víctimas mortales Ninguno A uno Muchísimas gracias Claro La presencia Afortunadamente Nos acaban de confirmar De que no existen Personas heridas Tampoco víctimas mortales Hace un momento Pregunté aquello Y no me daban información La presencia De los uniformados De la institución Del orden Obedece también Para que los Oportunistas No aprovechen Y se roben Las pocas cosas Que han quedado Conversamos con los habitantes Del sector Quienes se encuentran Impresionados Con lo sucedido Caballero Buenos días ¿Cómo se entera Lo que ha pasado Aquí en su sector? Bueno yo vivo aquí cerquita Somos vecinos Lo que pasa En la explosión Fue demasiado fuerte ¿No? Entonces todos los moradores Aquí Nos quedamos sorprendidos Por la explosión Que ocurrió Más o menos Cuarto para las cinco De la mañana Y estos son los resultados Imagínense cuántas casas Destruidas En este momento Aquí en la quinta etapa ¿No? Estamos alarmados ¿No? Estamos alarmados Tantos problemas Que tenemos Nos suscita este problema La situación La situación Aquí nosotros los moradores Principalmente que Ahora que no tenemos Principalmente estamos Como diez días Que no tenemos agua Estamos desesperados Y esto añade más problemas Mi estimado Buen día Preocupado con lo sucedido acá Sí porque Todo esto destruido Hay como veinte casas destruidas Aparte de eso Este Nosotros tenemos aquí Muchos problemas Con las aguas Y todo Agua de haber aquí No hay agua Y todo Todo se acumula Listo Muchísimas gracias Hablamos puntualmente De cuatro Inmuebles Afectados Dos de estas viviendas Cuentan Con varios locales Comerciales Ahí estamos hablando Ya estaba contando En ese momento De siquiera unos ocho A nueve locales Que se encuentran En estas condiciones Destruidos Parcialmente Seguimos conversando Con los moradores Del sector Mi estimado Muy buen día ¿A qué atribuyen La explosión? La verdad Que no sabemos No tenemos ninguna Noticia todavía Que nos hayan dado Ninguna información Que sea exacta Solamente son sospechas Que dicen que puede ser Algún cilindro de gas O tal vez Alguna bomba Muchísimas gracias Amiga Buen día ¿Usted Habita Habita acá En el inmueble? Sí, yo soy la dueña De la farmacia Galaxia Estamos descansando Durmiendo Digamos Con mi esposo Mi niña Todo mi vidrio De mi casa Platos fueron destruidos Mis locales Si usted ve La vitrina de mi vidrio De la farmacia Hay jarabe caído Ya traté de entrar Todo está caído ¿Cómo está su familia? Bien, gracias a Dios No nos pasó nada Pero quedamos sordos Era una explosión Un humo Se nos entró Pensamos que ya Se estaba terminando El mundo Se nos vino a la cabeza ¿Qué hicieron Luego del estallido? Tratamos de salir De la casa Pero la puerta Estaba trabada Se nos quedó trabada La puerta Y el cuerpo de bomberos Nos abrieron la puerta Y pudimos salir ¿Qué ha escuchado Sobre las causas De la explosión? ¿Qué le han dicho? Yo digo que es del frente Porque todo el material Del frente Lo tengo aquí En mi farmacia Las rejas del frente Todo, todo del frente A caramba Ya, listo Muchísimas gracias Martín Solamente para calcular Un poco La fuerza De la onda Expansiva Esta reja Ya, mi estimado Esta reja De fierro Pertenece a la vivienda Del frente Y llegó hasta este lugar Estamos hablando De que avanzó O recorrió Aproximadamente 15 a 20 metros Y es esta reja La que impacta En esta farmacia Seguimos conversando Con los habitantes Del sector Mi estimado Buen día Preocupado Bueno, sí Bueno Viendo que Un negocio Que teníamos En este lugar Entonces Todo ese local Se ha volado Por eso No sé por qué Y nosotros No vivimos En este sector Sino que vivimos En la 28 Y para venir Encontramos así ¿Cómo se enteró? La dueña Mismo le llamó La dueña de la casa Nosotros tenemos Alquilado de local ¿Local de qué? De celulares De técnicas 20 de celulares Y respuestos ya Mi estimado Muy buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Bermúdez ¿Usted también tiene Su negocio acá? Sí, esa es mi casa Mi casa ¿Su vivienda? Sí Amigo, ¿qué le han dicho? ¿Qué información Ha recibido en torno A esta desgracia? O sea, después De la explosión Que hubo Y al sentir El sacudón Dentro de la casa Tratamos de sacar A la bebé Y a mi esposa De la casa Pero nos sentimos Atrapados Porque la puerta De abajo También quedó Trabada Tuvimos que pedir Auxilio Por medio de la ventana La gente que pasaba Para que nos abran La puerta Para poder salir Primeramente Ya una vez Aquí afuera Ya vi Los destrozos Y me pude dar cuenta Que de ese local De allá De al frente Algo explosionó Por dentro Y voló La puerta Corre Ese Rollable Impacta acá Y la onda Y la onda expansiva Más o menos Todas las casas De aquí Vuela Como usted puede ver Hasta la casa verde De usted allá Toditas las ventanas Están rotas Igual todas las de acá Y el local De los vecinos También lo despedazó Mi estimado Con todo lo que usted Me cuenta ¿Qué pensó En ese momento? ¿Vio a su familia? ¿Qué hizo? Yo al principio Pensaba que era terremoto Con tantos movimientos Sísmicos Que ha habido Pensé que Pudo haber sido Un terremoto Por eso que Inmediatamente Me desperté Y le grité A mi esposa Que coja la bebé Pero Pero ya Cuando me asomé A la ventana Y caminábamos En los vidrios Despedazados De las ventanas Me di cuenta Que ese local Estaba despedazado Gracias a Dios No había ningún Traseúnte Que esa hora pasaba Usted sabe Tanta gente Que madruga a trabajar Si no fuera otro El cantar ¿No? Alguien estuviera despedazado Aquí en la calle Pero no Gracias a Dios No Gracias a Dios También todos Estábamos con vida Aquí lo que hay Daño es materiales Listo Muchísimas gracias Mi estimado Bien Estamos ubicados Esto ha ocurrido En la Quarta Quinta etapa De la Ciudadela El Recreo Quinta etapa De la Ciudadela El Recreo En el Cantón Durán Provincia de Guayas A doscientos metros De la vía Durán Yaguachi Aún Continúan Eh Los socorristas Trabajando a la picada Para cuantificar Las afectaciones Todo apunta A que Acá Durante la madrugada Se produjo una fuga De gas De uso doméstico Este material Se acumuló De tal manera Que algo Provocó Una chispa Y Eh Resultó O se tradujo En este estallido Continuamos Conversando Con Los habitantes Del sector Quienes fueron Eh Levantados Por esta explosión Buen día Buen día mi estimado ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos Todo bien Nada que Queremos agua Quieren agua Bueno por acá Quieren agua Es una problemática También que están Atravesando Vamos por acá No saben En qué situación Estamos queriendo agua Mi estimado Buen día Eh Tremendo lo que ha pasado En su sector Sí Está tremendo Tremendo Eh ¿Conoce a los afectados? Sí Ahí en un local De mi hermano ¿Local de qué? Del teléfono De vende de accesorios ¿Qué he escuchado Sobre las causas? ¿Qué se dice? No sé Es que yo recién vengo Yo recién llegué Yo recién llegué No sé Casi no me he enterado Nada Listo Muchísimas gracias Esto ocurrió Pasadas las 5 de la mañana Hace poco más de una hora Y afortunadamente De acuerdo a información De un oficial de la policía Que permanece en el sitio No existen Ni personas heridas Tampoco Víctimas mortales Sí Eh Daños materiales Muchos Cuatro viviendas afectadas Y al menos Ocho Locales comerciales También Eh En estas condiciones Como estamos observando Destruidos Lo que han hecho acá Los propietarios De viviendas Y de locales Es Retirar las bombonas De gas Para evitar Que la situación Pase a mayores En este momento Están llegando Agentes Del grupo de intervención Y rescate La unidad Antiexplosivos Del JIR Para determinar A ciencia cierta Que produjo Este estallido Claro Es importante ¿No? Eh Conocer Lo que originó Este percance Para evitar Situaciones Peores Eh Querida Luisa Roselena Y amigos Televidentes De ser el caso Les estaremos Actualizando La información Los detalles En torno A este estallido Retiero Quinta etapa De la ciudad El recreo En Durán Provincia de Guayas Muchas gracias Jorge Por tu reporte A esta hora Eh De la mañana Como podíamos ver Roselena Y amables Televidentes De acuerdo A este informe Por parte de Jorge Salazar Desde el lugar Donde se ha registrado Esta explosión Ya está Eh Presente El Cuerpo Eh Del JIR Eh Seguramente De la unidad Antiexplosivos Para poder Determinar Y establecer Porque en principio Cuando dábamos el paso Se presumía Que podía haber sido Una fuga de gas Tal vez una bombona De gas Que estaba Tal vez en mal estado La boquilla Y entonces Comenzó a emanar O a salir el gas Se acumuló Y aquello podría haber dado lugar O origen a la explosión Sin embargo No se descarta Y me imagino que por eso La intervención Eh De los miembros De la unidad Antiexplosivos del JIR Eh No se descarta Que pudiese tratarse De un atentado criminal En todo caso Obviamente Es solamente Una elucubración ¿Verdad? Pero precisamente Para eso Está la unidad Especializada Del JIR Para investigar Para censurarse De acuerdo a los elementos Y lo que se está viendo Cuatro casas destruidas Entre ocho O nueve Eh Locales Eh De diferente Actividad comercial Que se han visto Que se han visto afectados Como consecuencia De esta explosión En todo caso Quiera Dios Quiera Dios Que no se trate De un atentado criminal ¿Verdad? Quiera Dios Que se pudiera comprobar Que fue producto De la explosión De una bombona de gas Que estaba dañada Repito Y que dio lugar A la acumulación de gas Y con ello La explosión Me aterraría La idea De pensar Que pudiese Tratarse De un atentado Gracias a Dios Y lo rescatable No hay pérdida De vidas humanas Si cuantiosos Daños materiales Que seguramente Costarán mucho A los propietarios De estos locales Se trata de un sector Popular Donde habita Gente sencilla Gente llana De nuestro pueblo En este caso Del cantón Durán En el sector Del recreo Que pues Encima de piedras palos Decía uno de los Habitantes del sector Aquí no tenemos ni agua Y encima Viene esta explosión Rosaleta De verdad Ha sido la onda Exponsiva Tan grande Que obviamente Podría haber sido Peor Pero gracias a Dios Como tú ya bien Lo has señalado No hay personas Heridas Ni tampoco Víctimas mortales Que lamentar A pesar de la gran Dimensión Porque estamos hablando En total De doce inmuebles Cuatro viviendas Y ocho locales Comerciales Pero bueno Esperemos entonces Que las investigaciones Avancen en este sentido Y se pueda ayudar También a estas familias Y a estos propietarios De los locales Comerciales Que lo han perdido Prácticamente todo Vamos con más noticias Ahora Les comentamos Que la Armada De Colombia Se encuentra Realizando operaciones Conjuntas Con Estados Unidos Y Panamá En las costas Del Pacífico Nariñense En la frontera Con Ecuador En donde ciudadanos Ecuatorianos Son capturados Por ser parte De las tripulaciones Que conducen Que conducen Estupefacientes Estupefacientes A Centro Y Norte América Veamos Fuerzas Por sus características La interdicción La interdicción Porque llegó Banchón Leonidas 51 años Ashley Ella está cumpliendo La foto Y que rompa El chilino 6 de la mañana Registrado esta madrugada En Guayaquil Tenemos todos los detalles Presten muchísima atención El conductor De esta motocicleta Perdió pista Mientras circulaba Por la avenida Pedro Menéndez Gilbert A la altura De la ciudadela Atarazana Norte de la urbe Finalmente El vehículo Impactó Contra las barandas Divisoras De carril De la vía Ese se evalucida También aquí O lo topó Un carro también Puede ser No se sabe todavía La motita Está bien desbaratadita Y es una moto De carrera Producto del impacto El hombre sufrió El desprendimiento De una de sus piernas Situación Que dejó Atónitos A los testigos Las investigaciones Los señores De los peritos De la OIA Ellos determinarán Las causas Feascientes Del accidente De momento La víctima No ha sido Identificada Puesto que No portaba Documentos Informó Jorge Salazar Y aquí Otro hecho Lamentable Una mujer Acabó con su vida En plena vía Pública En el centro De Guayaquil Insólito Pero sucedió Y al momento De lo sucedido La fémina Se encontraba Con su hijo De pocos meses De nacido Se trata De una comerciante Informal De aproximadamente 20 años Quien ingirió Veneno Para acabar Con su vida Mientras Laboraba En la intersección De Ayacucho Y Coronel En la bahía De Guayaquil La mujer Habría discutido Con su conviviente Minutos Antes Del suceso El marido Le dijo Yo te voy a botar De mi casa Yo te voy a botar Así como tu familia Te dejaron botada Yo también Te voy a dejar botada Entonces la chica Se deprimió Y salió corriendo A la media hora Llega a él Y dice Oye Allá está botada Dice La fémina Fue trasladada A una casa De salud Con el afán De salvarle La vida Sin embargo En el sitio Solo se comprobó Su deceso Ya dispuse Levantamiento De cadáveres Como también Pues trasladen Hasta laboratorio De criminalística Y medicina legal Con la finalidad Que le practiquen Ya el protocolo De autopsia Se va a aperturar Una investigación Con la finalidad Nomás de establecer Realmente Que es lo que fue Absor El episodio Se produjo Mientras la comerciante Se encontraba Con su hijo De pocos meses De nacido Afortunadamente El menor Salió ileso Informó Jorge Salazar Cambiamos totalmente De tema El fundador De Wikileaks Julian Assange Fue detenido Por la policía De Londres Después de que El gobierno ecuatoriano Le quitó El asilo político El activista Permanecerá En un centro De detención Antes de ser presentado Ante el tribunal De magistrados De ese país Veamos La policía De Londres Arrestó Este jueves Al fundador De Wikileaks Julian Assange En la embajada De Ecuador En Londres En base A una orden Judicial De 2012 Luego de que El gobierno ecuatoriano Levantara El asilo político Que le había otorgado Por los últimos Siete años La policía Londinense Informó Que el activista Político Ha sido puesto En custodia En la estación Central Donde permanecerá Antes de ser presentado Ante el tribunal De magistrados De Westminster Tan pronto Como sea posible La policía Metropolitana Británica Afirmó Que la detención Del fundador De Wikileaks Se produjo Por su falta De comparecencia Ante los tribunales Por una orden De 2012 Assange No había salido De la embajada Desde agosto De 2012 Por miedo A que si Abandonaba El terreno Diplomático Ecuatoriano Pudiese ser Detenido Y extraditado A Estados Unidos Por la publicación De miles De cables Militares Y diplomáticos En imágenes De medios Británicos Se ve salir A Assange De la embajada Quien es conducido A un vehículo Policial británico Con la realización De Marco Ruiz Informó Sara Nanjo Y a propósito De este tema Tras la detención Del hacker Julian Assange La actriz Pamela Anderson Se pronunció En su cuenta De Twitter Luego de ver Las imágenes Del arresto Pamela Anderson Ahora está muy Involucrada En la actividad Política Al menos En las redes sociales La ex conejita De Playboy Se refirió A la detención Del fundador De Wikileaks En Londres Y publicó En su cuenta De Twitter Lo sorpresivo Que fue El arresto Estoy sorprendida No pude escuchar Claramente Lo que dijo Se ve muy mal ¿Cómo pudiste Ecuador? Solo porque te expuso ¿Cómo pudiste Reino Unido? Claro Eres de América Y necesitas Un distractor De lo que tienes Con el Brexit Según las revelaciones De los diarios británicos La actriz protagonista De Big Watch Solía visitar A Assange En la embajada De Ecuador En Londres Desatando rumores De una supuesta relación Entre ambos Pero Anderson Aseguró Que eran solo amigos En varias ocasiones Se la pudo ver Entrando a la embajada De Ecuador Con comida para Assange Y otros productos personales Con la realización Andrés Castillo Informó Carol Noa Santé Cambiamos de tema Amigos televidentes Les comentamos Que agrupaciones De tris y motos De la cooperativa Juan Montalvo En Guayaquil Buscan Que la ATM Los regularice Ellos señalan Además Que desean Que no existan Problemas Con personas Ajenas A esta actividad Luego de los incidentes Registrados Durante la mañana En el sector De Los Vergeles En el norte De Guayaquil Agrupaciones De tris y motos Rechazaron La actitud De sus compañeros Y oficio En la cooperativa Juan Montalvo Un grupo de conductores De tris y motos Aseguraban Hay que organizarse Para el trabajo Nosotros nos hemos reunido Y hemos hecho Tres reuniones Para combatir Lo que es la delincuencia Combatir a esas personas Que andan trabajando Ilegalmente Esas personas Que en sí No son Organizadas En el trabajo La gente No está en disposición Para comprar Las motos homologadas Y de eso Necesitamos que por favor Nos den una prórroga O nos den Unos límites A donde trabajar Florida Donde llegar Samane Porque a Samane 7 No se fue estacionar Y que por lo pronto Quieren tener Acercamientos Con las autoridades De tránsito Para poder trabajar Con normalidad Y tranquilidad Que los desmanes En el sector De Los Vergeles No deben repetirse Hoy día Hubo un percance En Vergeles Insultaron A los señores periodistas Insultaron A la policía Agredieron Una persona Dijo que quería quemar Y muchas veces A los señores ATM No, si ellos están Haciendo su trabajo Sabemos que hacen su trabajo De pronto un acercamiento Con ATM Para que los deje Eso Eso es lo que queremos Por ello En este lado De Guayaquil Este tipo De conductores Se ha organizado Tienen ciertas reglas Para realizar Esta actividad Tenemos compañía Estamos constituidos Legalmente Y lo que nosotros queremos Es que nos den la oportunidad De Que nos den la oportunidad De trabajar Atm Atm Da parámetros Para poder brindar Esta forma De transportación Al público Vamos a Analizar nuevamente La situación Vamos a registrar Estas personas Que están Interesadas En prestar Este servicio Y dependiendo De la zona Dependiendo De la disponibilidad Se vería La posibilidad De que es lo que Se Digamos Cuál Que alternativas Tendríamos Para esta persona Informó Julio César Y continúan Los reclamos Por desabastecimiento De agua potable En el Cantón Durán Ya teníamos Hace un rato El reporte De Jorge Salazar Como encima De piedras palos Hoy una explosión Pero tampoco Tienen agua Sin agua Como pueden hacer Imagínense ustedes En esta ocasión Los protestantes Quemaron palos Y llantas Con la finalidad De ser escuchados Habitantes De la primera Segunda Y quinta etapa De la ciudadela El recreo En Durán Se tomaron La vía principal Del sector Una vez más La falta de agua potable Es el motivo De la protesta En esta ocasión Los manifestantes Aseguran Tener cinco días Ininterrumpidos Sin líquido vital Tenemos que estar Gastando aparte Comprando agua Para cocinar Para bañarnos Y aparte Tenemos que pagar El que no nos da agua Eso no puede ser posible La alcaldesa Está perdida Anda por los techos Y la autoridad Los señores policianos Nos apoyan Ahorita chiquetearon A un niño Porque estamos reclamando Dicen que ya nos van a ayudar Que ya nos van a ayudar Pero vean Tenemos más de una semana Y vamos a cumplir mañana Que no tenemos agua Señalan que ni siquiera Los tanqueros Están ingresando Al sector Y que ya han perdido La cuenta De las veces Que han acudido A reclamar Al municipio Desde ayer fui ¿Sabes lo que me dijeron? Señora Hay que esperar La nueva El nuevo jefe Para ver Qué soluciones Los da O sea ¿Qué lo está dando a entender? ¿Hasta cuándo vamos a padecer? ¿Ah? Que venga El nuevo alcalde Y hasta mientras ¿De qué vivimos? Yo me he enfermado La mayoría se ha enfermado Por esta bendita agua Primero nos daba Una agua negra Que tengo hasta video Luego mandó Una agua amarilla Pestosa Que no valía nada Al final La situación No pasó a mayores Y los protestantes Retornaron A sus domicilios A la espera Del tan anhelado Líquido vital Hemos llegado a un acuerdo Ellos En este momento Conversan con ustedes Exponen su reclamo Y van a normalizar Informó Jorge Salazar Qué lástima En pleno siglo XXI Tantos años De cantonización Uno de los cantones Con mayor número De habitantes Del país Y sin embargo Padecen de lo más elemental En materia de servicios básicos El agua potable Me parece inaudito Lo que De acuerdo a la versión De los afectados Les han dicho Cuando han acudido Al Palacio Municipal De Durán No Ahora tienen que esperar A que venga el nuevo alcalde Se supone Que quien está ejerciendo ¿Verdad? Debe Tratar y procurar Resolucionar El problema De los habitantes Como es en este caso El agua potable Hasta el último día De su administración Para de ahí entregarla A su sucesor Pero no sé ¿Qué habrá pasado Con la alcaldesa Arce Que tal vez quedó Tan desencantada Luego de la derrota Que simplemente Pues ya no va A la oficina De acuerdo a la versión De los testigos No lo dice Luisa Delgadillo Ni la noticia Es la versión De la gente Del pueblo De Durán Sus habitantes Que dan cuenta De lo que les han dicho No, tienen que esperar A que se posesione El alcalde electo El señor Dalton Narváez Para que él solucione El problema Y entonces Que yo sepa La señora Arce Es alcaldesa Hasta el día Que le toca Entregar a su sucesor La nueva administración Es que la responsabilidad Es del día uno Hasta el último día De su administración Y en todo caso Sabemos que no se pueden Cerrar las vías Pero en este caso La desesperación De los habitantes Que desde hace mucho tiempo Reclaman por favor Por el líquido vital Ojalá se pueda concretar Ese sueño tan anhelados Que ellos tienen Que no debería cumplirse Porque es una necesidad Básica por favor Bueno Ahora vamos a cambiar Totalmente de tema Y les decimos Que el día de mañana Justamente por recordarse El día del maestro ecuatoriano Les presentamos La labor pedagógica Que desarrolla Un docente Utilizando una metodología Innovadora Y práctica Él aplicó este sistema Para captar De mejor manera La atención Y el aprendizaje De los jóvenes El profesor incluso Ganó un premio A la innovación educativa Ahí están Los chicos Son los más felices Bueno Vamos a conocer De qué se trata Esta curva Llamada para ahora A su vez Tiene una ecuación Y la ecuación Nosotros la podemos representar En el plano Carteceado Eduardo Asín Lleva 12 años En la docencia 10 de los cuales Ha impartido Sus conocimientos En talleres innovadores En diversos establecimientos Educativos Él aplica en sus clases El modelo Steam Que es el método De enseñanza Para el mundo Del futuro La enseñanza Por medio De proyectos En donde la participación Del estudiante Sea activa Al concatenar O interdisciplinar Las asignaturas Como matemática Y física En el caso De la física Una ciencia natural Y la matemática También está en la naturaleza Logramos Un mejor aprendizaje No memorístico Sino un aprendizaje Metacognitivo Con este innovador método Se busca potenciar Las capacidades Y habilidades De los estudiantes Aquí se interdisciplinó La robótica La área espacial Dentro de las temáticas Se vuelve El aprendizaje Más envolvente Intrigante Motivador Y eso genera Que quede el aprendizaje No solamente Para realizar Un examen Ese es el error O sea Aprende para hacer un examen Y al día siguiente Me olvido Esto queda Permanentemente La clase del profesor En sí me parece Súper interesante Ya que la clase La da de forma dinámica Y en sí No nos aburrimos en ella Es un profesor Que se centra En nuestro bienestar Para aprender La matemática Y no más bien En lo que debemos memorizar El docente Recibió el premio A la innovación pedagógica Por parte del ministerio De educación Y en el día Del maestro ecuatoriano Se compromete A entregar más Por los estudiantes Necesitamos llevar Estas innovaciones A todos los colegios Replicar esto A los demás maestros A las demás instituciones Informó Roselena Vascones Los chicos apoyan Con mucha alegría Y entusiasmo ¿Verdad? Lo que compartía Con nosotros Este maestro Que incluso ha sido Galardonado Por esa innovación En materia De pedagogía De metodología Para poder captar La atención De nuestros chicos ¿Les gustó chicos? ¡Bien! ¡Eso! Y bueno Como a ellos también Les gusta que les saluden En el día del cumpleaños De todos sus familiares Tenemos esos saluditos Inmediatamente Por favor señor productor Ponga en pantalla Ella es Andrea Mendoza Y cumple 31 años De a muy guapa Por cierto Y ya me imaginaba Que el sonidista Iba a poner el beso repetido Por Dios Enseguida está el hombre ahí Nadie le dijo nada Y acá tenemos a un niño Josué Parrales Él está cumpliendo Siete añitos Y bueno pues Le enviamos un abrazo fuerte Rompecostillas Hasta Quevedo Esa linda tierra Fluminense Antonio Merlín Cumple ya la mayoría De edad Dieciocho años De edad Y hoy día Lanza la casa Por la ventana Oiga y después Se queda sin casa Y aquí tenemos A Mike Salazar Mike Salazar Cuatro años ¿Qué le pasó? Abre serio Esto está tremendo Le aumentó Cuarenta y ocho años Le quitamos el ocho Y te cumple cuatro añitos ¿Cómo se llama el niño? Mike Salazar Mike Qué lindo Cuatro añitos Un besito Mi querido Mike Ella es Andrea Yaguali Cumple veintiocho años De edad Besos y abrazos De parte de toda la familia Y del sonidista también ¿Cuándo? No es Pascua en Diciembre Tremendo Pero vea eso Óigame A ver ¿A quién más tenemos por acá? Ahí está Alexandra Ortega Celebrando sus treinta y cuatro años de vida Alexandra Ortega Qué linda Qué bella Qué hermosa Qué primorosa Le enviamos un abrazo fuerte Francesca Aguiño Cumple trece años de edad Besos y abrazos Desde la capital de la república Quito Muchas bendiciones para ella Y aquí tenemos A Paulette Paulette Hinton ¿Cuántos años cumple? Dos añitos Pauletita Qué bella Qué hermosa Miren la niña Qué linda Chichita preciosa Estefanía Valladares Cumple nueve años de edad Que viva la santa Que viva Y que comparta la torta Andrés Andrés Maza 25 años desde Guatillas El sur del país Andrés Un abrazo grande y fuerte para ti Que la pases muy bien Felicidades también para Antonio Mendoza ¿Cuántos años cumple? No puso la edad pero se lo ve muy joven Y muy hábil también No le mienta ¿A quién más saludamos? A Doménica Huamán 16 años Desde Río Bamba La sultana de los Andes Un beso mi linda Doménica Qué bonita Qué linda la niña Qué belleza Maité Badilio ¿Cuántos años cumple? Un añito recién Qué belleza Qué linda Ella de rosado Linda, ¿verdad? Preciosa la nena Y aquí saludamos A Don Jorge Ronquillo Que está cumpliendo 97 años 67 Ah, 67 Ah, perdónenme Don Jorge Pero es que yo lo veo Y parece que tuviera la edad del productor 97 Bueno, Don Jorge Ronquillo Un abrazo grande para usted Y que lo cumpla como Dios manda Que lo celebren con mucho cariño Daisy Paucar Cumple 17 años de edad Ya le falta solo uno Para la mayoría de edad Que la pasen muy bonito En este viernes Que le cayó el cumpleaños Felicidades a la cumpleañera Muy linda, ¿verdad? Y aquí tenemos a José Robles 40 años de vida José, un abrazo fuerte Muchas felicidades Y que te celebren como merece Ese niño hermoso Derian Alvarado Cumple 11 años de edad En la etapa de la adolescencia Y un chico obediente Como los sobrinos de Luisa Eso, école cual Así mismo es Está lindo Y aquí saludamos a Leonor Logroño Que está cumpliendo 38 años de vida La saluda su esposo Señor sonidista Ubíquese por si acaso Leonorcita Ah, eso Aguántese ahí Leonorcita ¿Cómo que? Oiga, ¿qué le pasa? Espere el esposo de Leonor afuera Bueno, felicidades mi querida Leonor Pascual Zambrano 67 años de edad Que la pasen muy bonito Con todos tus seres queridos 6 de la mañana con 55 minutos Sigan en nuestra sintonía Porque más adelante Vamos a tener aquí en vivo La presencia del doctor Joaquín Hernández Internacionalista Y con él estaremos analizando La incidencia de la decisión Del gobierno ecuatoriano De retirar el asilo diplomático Al hacker Julian Assange Vamos a una breve pausa entonces Regresamos enseguida Policía antinarcóticos Incautó bienes inmuebles Y recomisó más de una tonelada de droga En dos operativos Ejecutados en aguas internacionales Incautó bienes inmuebles